Luisa le hicieron un examen de urgencia y no creeran lo que le mandaron. ¿Alimentación o qué? La alimentación está súper bien. Sí. Hizo otra recomendación. El ejercicio. Yo quería tener una salud mejor. Sí. Entonces yo me hizo otra recomendación. ¿Pero será el ejercicio o qué? ¿Qué tienes que hacer? Porque tú te alimentas bien, estás yendo al gimnasio y todo. Que me tenía que hacer un alimento. ¿Ah? Sí, no entendí. ¿Qué? No entendí, mi amor. ¿Qué qué? Un alimento. ¿Qué? ¿Eso es un examen o qué? Que no, que para vivir más saludable, que para ser mejor, para no sentir tantos dolores. Señor, ¿qué me hiciera, madre? ¿Qué se hiciera? No me entendí, mi amor. Ay, amor, vamos a ver más bien que usted está como... Una li. Que usted está como gagueando, como que le da miedo decirle que le dijo el médico, pues. ¿Que no hablar aquí o qué? Que me hiciera una li. ¿Eso qué es? ¿Ah? ¿Eso qué es? ¿Cómo que eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Ah? ¿Eso para qué es? Una li porque usted tenía que pagar. ¿Una qué? Una li porque... Una li porque... Sí. El médico, ¿cómo le va a recomendar eso? Si usted vino, ¿qué por qué se me quitará? Esos dolores de cabeza me tenían que hacer una li. Uy, cana ella, yo no le creo eso. Ay, ¿cómo que no? Usted, ¿qué por qué es así? Usted va a empezar entonces con eso. ¿Ah? Va a empezar a pedir cosas. Claro. Pero es que si el médico lo recomendó. No, no, no. Y yo le dije, doctor, pero eso no me hace daño así. ¿Así cómo? ¿Así si no unas tetas? ¿Qué? ¿Un momento de gusto? ¿Cómo? Sí. Ah, ¿de una vez? No, no, usted no necesita nada. Vuelte yo. El médico me lo recomendó. De una vuelta. ¿Qué necesita usted? Nada. Que sí, el médico me lo recomendó. No, yo ir a hablar con el médico porque es que eso... No. Yo ir a preguntarle porque yo creo que usted me está diciendo mentiras. Él me lo dejó escrito. No, no, no. Sí, en las recomendaciones me lo dejó escrito. ¿En cuál recomendación? En las recomendaciones que él me hizo. A ver, saquelas pues. Saquelas. No, él dijo que me las mandaba al correo. No, pues que las dejo escritas. ¿Por eso? ¿Por el correo? Bueno, para el correo. Él me lo va a mandar al correo. Donde dice que ni tengo que hacer eso. Usted me está haciendo trampa, Luisa. Usted yo creo que usted está pidiendo eso. Es para otra cosa. ¿Para dónde? Para los Estados Unidos. A conseguir ese viejito que usted tanto habla con él. Que no, que es verdad. Que es verdad que... Que el médico me recomendó eso. ¿Usted por qué sabe? Ah, pues que un médico le puede recomendar lo que le... Es que mire, por este gordito que tengo acá es que me da tanto dolor de cabeza. Oigan a ella. Ah, no crean. Y entonces eso que le pusieron ahí es para qué. Por eso, porque él dice que si este cosito que deba acá tan abajo es porque necesitaba un aumento. ¿Cómo así? ¿Y él dijo? No, aumento. Ah, pues usted por qué no me cree. Ay, no, entonces llame al viejito y diga que le mande la plata y que mande a mí una vez para hacer un alargamiento mía, porque yo no marcara así. ¿Estamos juntos, o sea, aunque no me agree con él. Entonces le mande a mí. Así que no le mande a algo.